Y te preguntas ¿dónde estoy? Te puedo decir, no me hallarás en el alcohol Y tienes dudas, si alguna vez existí Te puedo decir, te creé a ti y todo lo que está aquí Y me culpas por todo mal Te puedo decir, me culpas a mí Si este mundo es para ustedes Si les doy un jardín y lo convierten en un campo de guerra Si les doy mi palabra y mi fe, lo que hacen es dividirla Ven a mí, aquí estaré Con brazos abiertos te esperaré Ven a mí, aquí estoy Jamás me he marchado Te daré alas para que vueles Y en mi gloria te elevaré Ven a mí, hijo mío Es tu padre quien está llamando Acércate, ábrete Soy tu respuesta, soy el camino Ven a mí Ven a mí, aquí estoy Sientes que a tu vida Le falta algo Creía ser feliz Y tu espíritu está hueco Quien dijo que la vida era Vivir en el fondo del pozo Piensas que no puedes más Y que tu vida al mal quieres entregar Ven a mí Ven a mí Ven hacia mí Y ahora Ahora es que queda camino Si les doy un jardín Y lo convierten en un campo de guerra Si les doy mi palabra y mi fe Lo que hacen es dividirla Ven a mí Aquí estaré Con brazos abiertos te esperaré Ven a mí Aquí estoy Jamás me he marchado Te daré alas Para que vuelves Y en mi gloria te elevaré Ven a mí Hijo mío Es tu padre quien está llamando Acércate Ábrete Ábrete Soy tu respuesta Soy el camino Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Aquí estoy Jamás me he marchado Jamás me he marchado Te daré alas Te daré alas Para que vuelves Y en mi gloria te elevaré Ven a mí Ven a mí Hijo mío Soy tu padre quien está llamando Acércate Ábrete Soy tu respuesta Soy el camino Ven a mí Aquí estoy Jamás me he marchado Te daré alas Para que vuelves Y en mi gloria te elevaré Ven a mí Ven a mí